Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda MaxBus con Tenerife, otro nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy os traigo un entrenamiento de espalda, un ejemplo de un entrenamiento de espalda me gustaría que cogierais ideas de cómo podéis estructurar vuestro entrenamiento en el tema de series, repeticiones, pues no me voy a meter mucho al final ya va a depender de cada uno como se lo quiera organizar, estructurar en qué rango de series y repeticiones se esté moviendo dependiendo del entrenamiento que esté realizando y con el objetivo que tenga en ese momento en mi caso particular, pues si a alguno le interesa yo suelo hacer normalmente 3 series de cada ejercicio al final en mi caso tengo que controlar bastante lo que es el volumen de entrenamiento total ya que ahora mismo estoy entrenando 6 días a la semana y por lo tanto en cuanto al volumen de entrenamiento pues si hay que controlarlo un poquito para asegurarnos la correcta recuperación como os digo normalmente suelo hacer 3 series, también principalmente porque mi tiempo es escaso y no lo puedo dedicar a lo mejor todo el entrenamiento, todo el tiempo que me gustaría al entrenamiento y bueno eso es todo, espero que os guste el vídeo, que cojáis ideas si os gusta este tipo de vídeos pues más adelante seguiré subiendo contenido similar con algunos ejemplos de ejercicios que suelo realizar y toda esta movida sin más me despido, un abrazo y dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!